Sí, Eduardo, se iniciaron actuaciones preliminares de investigación, de oficio por supuesta fuga. El hecho ocurrió el pasado jueves, donde un interno que había sido detenido 24 horas antes por un hecho que supuestamente habría estado involucrado tras la denuncia formulada por la señora Bordón, donde el pasado domingo fue víctima de un robo acontecido en el interior de la parroquia Santa Rita. Este sujeto estaba alojado en la sección al caería, donde el jueves último, en hora de la mañana, alrededor de las 11.30 horas, es advertido por el personal de guardia de la sección al caería de que este sujeto se estaba escapando, donde nuevamente el personal policial da rápido aviso, además es personal que iniciaba una investigación con el objeto de lograr recapturarlo. Posteriormente, alrededor de las 14, nuevamente este sujeto es detenido por personal policial y nuevamente apresado y donde actualmente se haya alojado en la dependencia policial a disposición de esta prevención con conocimiento ya de la fiscalía y del juzgado que entiende la causa. Por este hecho se iniciaron actuaciones preliminares de investigación, de oficio. No obstante eso, también aprovecho para, por ahí, algunos medios, no sé, con un tanto malicioso o por decirlo así, el hecho de que habían manifestado que supuestamente esta persona, este sujeto se había fugado por la guardia, esto lo puedo negar totalmente, no es así. Es más, ya el personal de asunto interno, la policía, tomó intervenciones en este hecho, es un sumario administrativo interno que, bueno, ya iniciaron, ya iniciaron raíz a este hecho y también algunos trascendidos periodísticos, no, que hablaban de un facilitamiento de fuga, no, así que en virtud de eso ellos seguramente en este curso de esta semana estarán llegando a esquina para iniciar la correspondiente investigación, no, de esa manera también quedaría totalmente dilucidado, no, y por ahí también todos nos quedaríamos más tranquilos, no, para que, más que nada, para que se aclaren, no, porque bajo ningún punto de vista permitiría, no, que exista esta situación de que se habló de que el personal, por ahí algunos medios decían de que estaba totalmente distraído, si esto ocurría, no nos hubiéramos dado cuenta al momento exacto de que esta persona se estaba fugando, así que eso estaba más claro, así que tenemos un sumario judicial con intervención de la fiscalía abierta y del juzgado, y por otro lado tomó carta en el asunto, personal de la dirección de asunto interno, que seguramente en el transcurso de esta semana van a estar llegando a esquina para recibir declaración y para, bueno, también iniciar la investigación que él lo considera, ¿no? Comisario, con respecto a este robo del auto en la madrugada del sábado, ¿qué se puede informar con respecto a este auto que terminó con un vuelco en la zona del aeroclub? Sí, en la dependencia se hizo presente el señor Juan Carlos Gómez, domiciliado por la avenida Vidal, al 400 de esta ciudad, donde puso en conocimiento, ¿no?, de que un momento antes habría sido víctima de la situación por parte de sujetos desconocidos de su vehículo automotor marca Volkswagen, modelo Senda, que se hallaba estacionado frente a su vivienda particular. Es así que en ese horario aproximadamente lo que refiere es que se había escuchado ruido que levantó sospechas, ¿no?, en circunstancias que se le va descansando, que al advertir la situación se levanta y puede observar de que su vehículo se estaban llevando. Es así que rápidamente también él, en un vehículo particular, una motocicleta, logra realizar una persecución sin... de manera infructuosa, ¿no? Así que después se acerca la dependencia policial y es donde formula la denuncia. Posteriormente, alrededor de... ¿Cuál había sido esto? Esto, lo que hace mención el señor Gómez, habría ocurrido alrededor de las 3 de la mañana. Posterior a eso, se acerca, ¿no?, a formular la correspondiente denuncia. Luego de haber transcurrido alrededor de 2 horas, alrededor de las 5.30, 6 horas, se toma conocimiento de un accidente automovilístico, un despiste, para ser más precisos, ocurrido sobre Ruta Nacional número 12, al kilómetro 6, 6, 8, esto para una mayor ubicación o mejor ubicación a la altura del aeroclub, donde personal policial al llegar al lugar advierten un vehículo totalmente siniestrado y dañado y con las características descritas, era similar a las que había denunciado momentos antes por el señor Gómez, como en que el vehículo le había sido sustraído. En el interior del habitáculo no se hallaban personas algunas, que en principio, bueno, teniendo en cuenta los daños y las condiciones en que quedó el vehículo, se presumía o hacía presumir de que en el interior podía haberse hallado alguna persona, ¿no?, ya que también había agua en ese lugar en que fue hallado el vehículo. Consideramos que él o los ocupantes pudieron haberse dado a la fuga, así que no obstante eso, el personal de la comisaría se haya investigado, ¿no?, con el objeto de dar con los autores de este hecho. Se hizo un rastrillaje en la zona para ver si no estaba el cuerpo por ahí, con algún tipo de lesión debido a la cantidad de agua que había, y fue con resultados negativos. Sí, esto es así, Eduardo. Ya le digo, por ahí consideramos que podía haberse hallado, ¿no?, entre los hierros del vehículo, pero fue infructuoso esto. No obstante eso, también ya nos comunicamos con los distintos centros de salud de esta ciudad para cualquier situación de que por ahí ingrese alguna persona con esta característica, por ahí seguramente con algún tipo de lesión, bueno, que rápidamente den aviso a la autoridad policial. Bueno, con respecto a la persona no salió, ¿se puede comentar algo acerca de una documentación que había ahí o no tiene relación directa con el hecho, comisario? También llama la atención, ¿no?, así que está seguramente en el transcurso, ya se le recibió declaración testimonial a esta persona, seguramente por ahí cree, existe o quedaron algún margen de duda, que bueno, seguramente en el transcurso de hoy el personal de la brigada también va a estar realizando o llevando a cabo una ampliación del testimonio de esta persona.